Hola amigos, el tema de hoy es cuidados básicos de mi orquídea Dendrobium. Es un placer que estén con nosotros mirando estos cuidados básicos. Estamos en un ciclo de 10 géneros. Aquí en este link vas a ver la información de todos los otros cuidados básicos de los otros géneros para que los visites y aprendas de cada uno de ellos. Bueno, esta orquídea Dendrobium es originaria del Asia. Y vamos a hablar de los cuidados básicos, vamos a hablar del hábitat de temperatura, luz, humedad, riego, aire. Vamos a hablar de sustrato, vamos a hablar de materas y algunos tips importantes de estos cuidados básicos. Empecemos por la luz. Todos estos Dendrobium vienen, para que nos hagamos la idea, vienen del Asia, tropical, Indonesia, Malasia, Borneo, Filipinas, Tailandia, todo esto. Entonces, vamos a empezar con la temperatura. Todas estas plantas son de bosque, húmedo, tropical o ya un poquito hacia el subtrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos de estos Dendrobium, hay muchas especies, yo creo que hay alrededor de 900 especies de Dendrobium. Y depende de los Dendrobium que estemos mirando. Hoy les quiero mostrar estos tipos de Dendrobium que no necesitan ningún tipo de estrés para inducir la floración. No necesitan ni estrés de falta de agua o mucha agua o estrés de temperatura alta o caliente en el desarrollo y frías en floración. Estos Dendrobium los tenemos en alma al bosque, en el mismo hábitat, sin moverlos. Estos específicamente, por eso los ajunté todos para que ustedes aprendieran más o menos todos estos Dendrobium. Este Dendrobium, entonces, este se llama Dendrobium lauesi, este se llama Dendrobium snowflag, este se llama Dendrobium macrophilum, este otro Dendrobium se llama Dendrobium mingles-charfei y este se llama Dendrobium uniflorum. Todos estos Dendrobium se cultivan en temperaturas ideales entre los 25 y 35 grados centígrados. Esto hace que induzca la floración naturalmente y estas plantas se mantienen siempre vivas en constante crecimiento. Entonces, temperatura entre 25 y 35 grados. Empecemos por luz, la luz que les gusta a los Dendrobium es una luz del 60%, o sea, impide el paso del 60% y solamente pasa el 40% de la luz. Si quieres y me dices, ay Daniel, pero no me florece casi, me falta más floración, etc., pues ponlo a luz directa desde hasta las 9 de la mañana y a las 9 en adelante que siga con una luminosidad del 60% de sombra. ¿Listo? Temperatura, luz, humedad, bosque húmedo, tropical, o sea, humedades relativas altas, que tengamos humedades ambientales entre el 60 y el 80%, ideal para Dendrobium. Ojo, pues, temperaturas, humedades entre el 60 y el 80%. Viento, aireados, estas plantas principalmente son epífitas, se encuentran pegados de las ramas de los árboles. Entonces, esto crece de forma epífita. Entonces, cuando está en una rama, ¿qué hace? Tiene una capacidad de adherencia de las raíces, pero también mucho movimiento de aire para que se mantengan súper sanas. Y ahora hablemos de riego. El riego todo depende de si la humedad relativa es baja, pues hay que regar más veces. Pero el indicador más importante, mantengamos entre el 60 y el 80% de la humedad relativa, y así, con un sustrato, que necesitamos un sustrato medio, digamoslo así, de número 12 en su gran mayoría, pues habría que regarlas cada, yo diría, venga yo les voy a mostrar esta mata, este uniflorum, que está muy lindo, miren qué belleza de planta, miren el sustrato, miren el sustrato, es un sustrato tipo medio, tipo número 2, o sea, es un sustrato que puede medir entre un centímetro y centímetro y medio. Y aquí viene feliz, creciendo balas nuevas, y la planta se está desarrollando perfectamente bien. Muy bien. Entonces ese es el tipo de sustrato, lo podemos, en todos los dendrobium, ese sustrato es el ideal. Tipos de materia, aquí vemos materas de plástico, materas de barro, es lo mismo, son como del mismo tamaño, de profundidad como de ancho de boca. Esta es una 10, una 12, esta es 8x8, esta es 24x20, esta es 15x15 y esta es 12x12, depende del tamaño de la matera, lo ideal es que tengamos materas que sobre la planta por ahí unos 2 o 3 dedos. ¿Correcto? Muy bien. Tips que quiero que aprendas, nunca tapar, en el momento de la resiembra, nunca tapar el rizoma, siempre que se queden viendo un poquito las raíces. La tendencia de las personas es a tapar en exceso, es a tapar aquí, y entonces al tapar no nacen casi nuevos brotes, o se pudren o le dan hongos muy graves que pudrirían la cepa o el rizoma de la planta. ¿Listo? Segundo, nunca corte las balas, aunque tú las veas que están como secas, nunca las cortes, porque en esta planta, por ejemplo, solamente florece en las balas que no tengan flores, no tengan hojas. Y, ¿cómo le parece uno cortando y después me dicen, hey, ¿por qué no me florecerá? Adivina por qué, porque no tienen ni una hoja y ahí es donde florece. ¿Correcto? Y estos crecimientos nuevos, este o este crecimiento o este crecimiento, van a florecer el próximo año. Entonces, esa es la dinámica de que todos los dendrobium aquí, pues son todos diferentes y cada uno tiene sus especificaciones. Hay otros tipos de dendrobium que sí son diferentes, como el tipo nobile, pero nunca nos vamos a enrollar en otros tipos de dendrobium porque los equivoco en el manejo. Aquí les estoy mostrando estos que son dendrobium siempre vivos, este uniflorum se pega unas florecidas y ahorita apenas está abriendo una gran cantidad de flores. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Riego. Si yo mantengo una humedad del ambiente entre el 60 y el 80%, yo los puedo regar una vez a la semana. Si los tengo más secos, hay que regar más. Si los tengo más húmedos, hay que regar menos. Listo. Entonces, de eso se trata todo eso. Listo. ¿Qué más tips les doy? Sí, obviamente, les gusta mucho la fertilización, les gusta que estén bien alimentados para que estén creciendo bien y siempre que los últimos brotes sean más grandes que todos los anteriores de la planta. Otro tip. Los dendrobium tienden a producir muchos hijuelos o keikis. Esos hijuelos o keikis todos se deben quitar porque al quitar uno los hijuelos o los keikis obliga a la planta a estar brotando brotes nuevos desde la base. Y porque si nacen desde los nuevos brotes, más hojitas y nuevos hijos desde los brotes, nunca el dendrobium va a seguir brotando desde la base. Y donde florece o produce nuevas flores, en los hijuelos o keikis las flores son de más mala calidad, más chiquitas, duran menos, es más perroncilla, es más de mala calidad. Los dendrobium, yo les digo que es una planta que debemos tener, es una planta de muy fácil cultivo, es una planta que si la cultivas a esas temperaturas de 25 a 35 grados, yo diría que eso sería ideal. Ahora, si ustedes me dicen, Daniel, ¿qué es lo más importante? Un tip más importante de dendrobium, que esté entre 25 y 35 grados. Para mí eso es lo más importante, porque es lo más importante, si yo los tengo a alta temperatura, con alta humedad, los dendrobium van para adelante y van creciendo y están súper bien. ¿Listo? Bueno amigos, acuérdate, en este link verás todos los otros cuidados que debe tener principales, básicos, algunos géneros que ya hemos hecho videos. Hasta pronto, espero que te haya gustado, que te guste, que le des like, que compartas con tus amigos y que aprendas bastante, porque es nuestra razón de ser, es enseñarte para aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Hasta pronto.